Música Tierra de tradiciones, tamba niegue, eres tú Tierra de tradiciones, tamba niegue, eres tú Tus mujeres, tus campiñas, dan belleza y dan color Tierra de tradiciones, tamba niegue, eres tú Tierra de bocadora, tierra de pascualizamos A Manuel y tu rey, a gusto de venería Llegamos a ver en ti tu linda historia Ese es tu primer grito de libertad El circo faro, tu acolero, la pan de gano La pan de gano, la pan de gano Ese soy yo, el circo faro, tu acolero, la pan de gano La pan de gano, la pan de gano Ese soy yo ¡Qué bien como llegaron las palmas arriba!